En el tercer piso de la Municipalidad de Chancay se realizó una capacitación para promotoras de la educación en la provincia de Guaral. Esta capacitación abarca a los PRONOEI, Programas No Escolarizados de Educación Inicial, y los SEC, que es la Sala de Estimulación Temprana. El licenciado Agustín Bravo García, director del UGEL Nº10 de Guaral, resaltó esta capacitación para beneficio de los niños en nuestra provincia. Estuvo hace muy poco en la Municipalidad de Chancay en una capacitación que se está realizando. Efectivamente, muy buenos días. A primeras horas de la mañana hemos estado en la Municipalidad en coordinación con el señor Alcalde, que muy gentilmente nos está apoyando con su infraestructura y con algunas cosas más para las promotoras, y donde estamos capacitando a todas las promotoras de la provincia de Guaral. ¿Para quién va orientado esta capacitación? Esta capacitación va para las promotoras, que van a estar con los niños de uno, dos o tres años, es decir, antes que ingresen a inicial. Son promotoras que como mínimo tienen quinto año secundaria y son del mismo lugar. Para un ejemplo, vamos a suponer que sean de Quepepampa, entonces las autoridades de Quepepampa han nominado a una persona que tenga como mínimo quinto año secundaria, y qué mejor que hay algunos que ya están estudiando para ser docentes, entonces ellos se van a hacer cargo durante el año, para lo cual se les está dando la capacitación correspondiente durante los tres días, para que puedan reforzar mejor y puedan tener en su casera educativa con los niños ya mencionados. ¡Gracias!